Namaste Sadhguru, mi nombre es Dipesh, vengo de Kerala, he estado leyendo libros, casi 100 libros sobre espiritualidad, me gusta hablar de espiritualidad, me gusta filosofar sobre la espiritualidad, sobre el budismo, Anapanasati yoga, todo, pero al llegar a la práctica lo pospongo, ¿cómo evitar la pereza? Así que no puedes pensar en ello, no puedes hablar de ello, porque cualquier cosa que pienses y hables no es espiritualidad, ni siquiera es buena literatura. De verdad, créeme, hay mejor literatura en el mundo que libros espirituales. Sí, los 100 libros que leíste no crearon suficiente sed en ti para hacer algo al respecto. No hay nada espiritual en estos libros. Si creó un anhelo dentro de ti que no pudiste evitar hacer algo al respecto, entonces ese libro está bien. Incluso ese libro no es espiritual, al menos es inspirador. Te inspiró lo suficiente como para dar un paso. Y un millón de palabras que lees no tienen ninguna consecuencia. Si das un pequeño paso, vale por todas las escrituras del planeta. Así que, antes de que sea demasiado tarde, da al menos un pequeño paso. Ahora que estás aquí, al menos comienza Ishakriya de 12 minutos. Y lo he diseñado especialmente para gente como tú, tiene palabras en la meditación. ¿Por qué? Aquellos que viven de las palabras, aquellos que se alimentan de las palabras, sin palabras no pueden vivir, ¿sabes? Hay suficientes cosas hermosas en este planeta y en esta existencia. Si prestaras suficiente atención, te quedarías sin palabras. Pero mucha gente vive de las palabras, porque nunca han prestado suficiente atención a nada. Entonces, si prestas suficiente atención, te quedarás sin palabras durante días y días. Cuando era un niño creciendo, nunca dije una palabra. ¿Por qué? ¿Qué hay para decir? No puedes embeber el mundo que te rodea. Es demasiado. Estos dos ojos y estos cinco sentidos no son suficientes para captar. Difícilmente te da algún sentido. Así que, cuando no le prestas atención a la vida, te enamorarás enormemente de las palabras. Y, estoy seguro que dijiste budismo y todo, así que estás repitiendo lo que dijo Gautama, o lo que sea que imprimieron en su nombre. Sí, porque, si hablo algo hoy, mañana por la mañana se convierte en 100 versiones diferentes. Si Gautama habló, pobre hombre, hace 2.500 años, lo que todos habrán dicho en su nombre han dicho demasiadas cosas que no son sus palabras. Y es por eso que se convierte en un ismo. Si ha convertido en un ismo, significa, eso significa que no tiene nada que ver con el Buda. El budismo significa que todas las personas a su alrededor crearon muchas cosas. Buda es una cosa diferente. El budismo es otra cosa. Así con todo lo demás. Así que, no te alimentes de esos ismos. Solo comienza un proceso simple. Con palabras, solo para ti. Por favor, hazlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.